no presentan necesariamente las políticas institucionales de Doral Voice ni de sus patrocinadores. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? A mí me va bien. ¿Y a usted? Les habla José Hernández y Wilmer Suárez aquí en The Nation at Doral Voice. Entonces, estamos con el ingeniero Gerardo Prieto Villasmil. Prato, 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 Prato. ¿Prato o Prieto? Prato, Prato. Prato Villasmil. Su papá era uno de los grandes creadores de música del Táchira. Ingeniero civil, especialista en marcas y productos. Y tenemos un tema con él que me parece que es muy importante. Pues él está empezando un emprendimiento que se llama Florida Healthy House. Florida Healthy House. Bien interesante este emprendimiento. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes. Porque ustedes no saben, pero así como en la época cuando nació el servicio de luz, el servicio de electricidad, en muchas casas desaparecieron los fantasmas. En esta época los fantasmas siguen en las casas y el problema es que para muchos de esos fantasmas pueden estarlo matando a usted, aunque usted no se dé cuenta. Es muy probable. O sea que Gerardo es un cazafantasma. Es más o menos un cazafantasma. Ah, bueno. Un Ghostbusters. Un Ghostbusters. Salvando las distancias y que no nos vayan a caer encima, cualquier cosa de esas. Pero bueno. Bueno, mira, primero que nada, permíteme darte las gracias, José. Gracias, Wilmer, por esta oportunidad de estar aquí, por esta oportunidad de comentar nuestro emprendimiento, nuestro sueño de vida. Ahora, esto es un programa de política norteamericana. Eso tiene que, o sea, no, no. ¿Por qué nosotros estamos hablando de este tema ahorita? Porque nosotros tenemos ya varios meses hablando sobre el mismo tema del problema ambiental, de todo lo que implica el problema ambiental y las diferencias que hay dentro del problema ambiental dentro de la nación americana. Y de las políticas ambientales. Y de las políticas ambientales que de repente te consigues un gobernador que las acepta, un gobernador que no las acepta, te consigues. Pero lo cierto del caso es que en el presupuesto de defensa de los Estados Unidos desde hace por lo menos 20 años, se reconoce el problema ambiental como un problema. Y se buscan paliativos para ese problema y se preparan temas para ese problema. Así es. Bueno, el tema es que el presupuesto de defensa de los Estados Unidos es posiblemente el más grande del mundo entre los presupuestos. O sea, no es ninguna mantequilla que una gente de ese tamaño reconozca y los otros no. Si fuera por eso, hace muchos años que eso es así y nosotros estamos tratándolo con algún humor, pero hay muchas cosas en su casa e inclusive en este estado que de verdad pueden estar matándolo y usted no se da cuenta. Sin duda, sin duda, sin duda. Este emprendimiento o esta empresa se va a encargar o su objetivo principal es ayudarlo, en general es ayudarlo, tanto desde ayudarlo en encontrar todas las cosas que usted tiene en su casa que le afectan su salud. Y créanme que son muchísimas, esto está regido por organismos, normalmente esto debería estar, de hecho está. El problema es que muchos estados sí han desarrollado y han destinado dinero para esta iniciativa, pero Florida no es uno de ellos y digamos que la asociación, el National Center for Healthy Housing es la asociación que genera todas las investigaciones, las estadísticas, incluso recomienda todas las regulaciones que deben haber a los gobiernos, tanto estadales como al gobierno federal, para que desarrollen políticas para que usted en su casa tenga una vida sana. Esto quiere decir, perdón Gerardo, que estamos ante lo que podría ser un grave problema de salud pública que no se conoce porque no se investiga. Claro, digamos que ese es uno de los grandes issues de este negocio, el proceso de difusión, de evangelización a todas las personas de lo que realmente sucede en sus hogares. Y todavía es mucho más fuerte en el estado de Florida, donde predomina el calor, y muchísimas casas pueden tener más de 30 años que no le abren las ventanas. O sea, son casas que no se ventilan. No se ventilan, claro. Normalmente, en los estados con cuatro estaciones, durante la época de primavera, es costumbre de las personas abrir las casas para que la casa se ventile, porque la casa tiene dos temperaturas en el año. Va a tener, tiene, ¿cómo se llama? Tiene calefacción y tiene refrigeración. Claro. Tanto en summer como en winter. Entonces, lo que sucede en el caso de Florida, que es lo que quizás a nosotros nos va llevando a, lo que sucede es que, lo que a nosotros nos va llevando a entrar a este tema es que Florida no tiene... Ventilación en las casas. No tiene ventilación en las casas. Puro aire acondicionado aquí y ventana cerrada. Eso pasa mucho, pasa mucho más de lo que uno cree. No solo en Florida, en casi todas partes de Estados Unidos. Bueno, como te dije, es costumbre de los estados con cuatro estaciones a hacerlo. Y es una costumbre porque tienen dos temperaturas durante el año. Tienen calor y tienen frío. Entonces, ellos saben, intuyen que es sano abrir la casa. Y que en primavera la casa no tenga ningún tipo de ventilación artificial. Yo conocí una casa, la conocí mucho, una casa de 1939. Que además era una casa muy bella en la zona de Washington. Y esa casa tenía una serie de rejillas que parecían de ventilación. Y cuando tú ibas a las rejillas, todos los ductos estaban tapados por alguna constricción posterior. Y eso creo que es más común de lo que uno cree. Eso es más común de lo que uno cree. Hay muchas modificaciones que se hacen en la casa sobre procesos, digamos, muy autodidactas. Muy llevados por los dueños de las casas sobre su conveniencia inmediata. Claro. Que no pasan por manos expertas o por diseñadores o por ingenieros o por arquitectos. Y menos pasan por las regulaciones del Estado. O sea, no llaman a fiscales, etcétera, etcétera. Y esas son construcciones, digamos, construcciones, ¿cómo se llama eso? Construcciones que no son reportadas, pues, al... Sí, vamos a decir ilegales. Exacto. No, no son ilegales porque simplemente nunca se calcularon. Nunca se calcularon y nunca se les diseñó una ventilación. Nunca se les diseñó absolutamente nada. Perdón, Gerardo. Estábamos hablando entonces de que hay unos fantasmas en el frío y otros fantasmas en el calor. O son los mismos. Pueden ser los mismos fantasmas, ¿no? Aunque en lo que a nosotros nos compete son los del calor. No, porque nosotros estamos trabajando y vamos a seguir trabajando en el Estado de Florida. Y estamos comenzando en el sur de la Florida. Discúlpenme, por favor. Esos son los fantasmas. Esos son parte de los fantasmas que tenemos. A lo que me refiero, o a lo que se referían ustedes, de si son diferentes, es probable. Es probable que el calor genere algunos tipos de hongos diferentes. Es muy probable. Hay empresas que se especializan en los tipos de hongos que se desarrollan en las casas, que la gente no sabe, no los conoce. No los conoce. Y a ver, yo te voy a hablar de cosas que tienen que ver con eso, pero hay otra que no tiene que ver necesariamente con la respiración y el ambiente, pero que son muy importantes también. Porque parte de mantener una casa sana es mantenerla. Entonces, una casa que no se mantiene, se le dañan las alfombras, se levantan. Obviamente, pues, todas las tapicerías y colchones están llenas de ácaros. ¿Qué son los ácaros? Los ácaros son unos animalitos, unos insectos que se generan en las superficies. A ver, estos animalitos son muy particulares porque se alimentan de piel humana. La piel humana, cuando se seca, desprende escamas. Y eso es normal. El proceso de cambiar la piel es un proceso normal para nosotros, pero lo hacemos en forma de escamas. Nosotros vamos como botando como un polvito. Estos animalitos viven, comen eso. Ese polvito. Ese polvito. Ese está en todos los colchones. Y eso no es ningún secreto. Yo creo que todo el mundo lo sabe. Tampoco es ningún secreto cómo sacarlos. Es muy sencillo. Si usted rocía bicarbonato de sodio sobre el colchón, ya usted hizo la mitad del trabajo. Pero nadie lo hace. ¿Cuál es la segunda mitad? ¿Y la otra mitad? No, la otra mitad es mantenerlos, ¿no? O sea, mantenerlos limpios, respirarlos, sacarlos, levantarlos de donde están y ponerlos en un sitio ventilado. Ese es la otra mitad, ¿no? El colchón tiene su mantenimiento. Sí, sí. Yo recuerdo que los cargadores de colchones te dicen, cargan el colchón y dicen, este colchón tiene 10 años, tiene 20 años. Una cosa así. Como que tiene bichos adentro. No lo sé. Esa es la primera vez que lo escucho. Entonces, el tema del mantenimiento. Fíjate, por ejemplo, una de las estadísticas que maneja la National Center Healthy Housing. Cada 11 segundos se cae una persona mayor en una casa. Y se parte la cadera. O sea, no le estoy hablando de cada 11 segundos se cayó nada más. Sino que va a un centro de asistencia con la cadera partida. Con la cadera partida. Eso es cada 11 segundos en Estados Unidos. De manera que mantener las casas, cuando las losas se levantan, las losas me refiero a los tiles, a la cerámica, cuando los tiles que hacen de vinil o de asbesto, que por cierto, el asbesto, que es un material muy común en todos los tiles y los pisos que se pusieron hasta hace aproximadamente 5 años, es un material que se pudre. Y ese material genera una contaminación en el ambiente muy dañina y cancerígena para el ser humano. Yo recuerdo que en alguna época las señoras se prestaban una cosa que llamaban el asbesto, como para ponerla debajo de la olla para que hubiera una mejor radiación dentro de la olla. No sé cómo es la cosa. Ah, no. Esa cosa, una placa de asbesto. Se la pasaban. Es decir, ¿qué es esto? Tú estás echando unos cuentos del siglo pasado. Son del siglo pasado, no es mentira, pero el siglo pasado, es que las muchas de las casas que nosotros estamos hablando son del siglo pasado. Bueno, pero es que muchas de las casas que están en Miami, nada más pensemos, todas las áreas de Miami Beach, Cora Gables, todas estas áreas, Kindle. Algunas partes de Oral. Tienen techos de asbesto. Sí, y tienen 30 y 40 años de construcción. Doral 12 no. ¿Ah? Doral ya no. No, Doral no. No, Doral no. Estoy hablando de los sitios tradicionales, Miami Shores, sitios que tienen casas de 60 y 70 años. Claro, Coral Way, que es una de las zonas más antiguas que hay también. Pues algunas de ellas tienen parte del techo porque lo dejaron, porque no les importó, dejaron el techo de asbesto en el garaje, por ejemplo, que ya sucede poco porque la gente se ha concientizado por los huracanes, ¿no? Los huracanes, pero parte de esos techos pueden estar debajo de los techos, pueden estar en alguna parte de la casa. Y eso hay que retirarlo, eso es material cancerígeno. De igual manera, hasta hace poco se pintaban las casas, estoy hablando de hasta hace 15 años, 20 años, se pintaban las casas con pinturas en base a plomo. Sí. Estas pinturas en base a plomo son cancerígenas y nadie lo sabe. Y además, la gente pintó sobre esas pinturas. Exacto. De manera de que está escondida. Eso está ahí. Ese agente cancerígeno está ahí escondido. Y ese agente cancerígeno invade el ambiente de las casas e invade la respiración de las personas. Entonces, fíjate tú qué cosa tan antagónica. La mayoría de las personas, sobre todo las jóvenes, pero yo no soy joven, pero trato de caminar todos los días, trato de tener una vida sana. Oye, yo hago una vida sana 12 horas al día y después me meto en mi casa. Exacto. Entonces, me meto en mi casa a enfermarme para salir al día siguiente a tratar de mejorarme para volverme a meter a enfermar. Eso no tiene sentido. Yo creo que sí es un problema de salud pública. Yo sí creo que es un problema que se debe atacar. Los gobiernos tienen que hacerlo. Los gobiernos municipales, los gobiernos estadales, los condados. Digamos que la National Center of Healthy Housing está abriendo el capítulo de Florida por estas épocas. Yo creo que va a ser de gran ayuda, sobre todo para el negocio de nosotros. Porque nosotros no es solamente, nosotros queremos además, claro, vamos a arrancar por la parte más obvia. Vamos a arrancar por diagnosticar las casas. O sea, queremos ser el médico primario de tu casa. Señora, señor, si usted está escuchando esto, llámenos. Porque vale la pena. ¿Ahorita dónde te llaman? Si estás arrancando. Estoy arrancando, pero yo tengo un teléfono. Teléfono, por cierto, mi nombre es Gerardo Prato. El teléfono es 786-395-9122. Y eso sirve de WhatsApp también. Eso sirve de WhatsApp también. Si usted quiere, nosotros a partir de la semana que viene vamos a estar haciendo el booking. Esta semana estamos haciendo pruebas en casas de amigos, por supuesto, con todos los instrumentos, etc. Obviamente estamos... Cuando dices pruebas, es diagnóstico, ¿no? Están haciendo diagnóstico. Claro, estamos haciendo diagnóstico para ver cómo funciona, cómo podemos conseguir. 786-395-9122. Ya saben, 9122. Pero de verdad, amigos y amigas, es importante que ustedes sepan dónde están. Ahora fíjate bien, Gerardo. Estamos conversando con el ingeniero Gerardo Prato. Nos está dando unas indicaciones bien, pero bien interesantes. Hace un momento, él dijo algo que mucha gente no conoce. Y es que el colchón de su casa necesita mantenimiento. Porque ahí es el caldo de cultivo para unos bichitos chiquiticos que se llaman ácaros. Y Gerardo aplicó... Cuando hace el chiquitico son microscópicos. Microscópicos. No se ven, no se ven. Gerardo dijo, mire, usted rocía bicarbonato de sodio con agua en su colchón, ¿verdad? Lo puede hacer con agua diluida en agua, lo puede hacer en el mismo polvo. No hay problema, como si fuera talco. Lo hecha, sí, cha, 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 cha. Eso es uno de los grandes remedios a estos grandes males. Por ejemplo, el moho es un fantasma. Ahí tenemos más problemas. Pero, a ver, los ácaros no solamente están en las camas, señores y señores. Están en las alfombras y están en la tapicería de los sofás. De los sofás. Y están en las cortinas. Están en las cortinas y están en lo sucio del aire acondicionado. Pregunta importantísima para todos. ¿Cuánto tiempo tiene usted que no limpia los ductos del aire acondicionado? Los ductos, no es cambiar el filtro al aire. Bueno, los filtros del aire, ¿cada cuánto lo cambia? Se supone que son 30 días. Usted los cuenta. Porque es que pareciera que no es importante, pero sí lo es. Y digamos que usted dispone de su vida, porque usted es dueño de su vida. Usted hace con su vida lo que usted quiere. Claro. Pero usted tiene hijos. Y usted debe cuidarlos a ellos. Hay personas mayores. Si hay personas mayores, se les afecta mucho más rápidamente las vías respiratorias. Pero también usted puede tener, hay que revisarle su, ¿cómo se llama? Todos los breakers en la breakera principal. Porque usted no sabe si usted se le está recalentando un breaker. Usted no sabe. Porque es que el tiempo pasa. ¿Y eso recalenta los breakers también? No. No. Estoy hablando del mantenimiento de la casa. Sí, en general. El mantenimiento de la casa es parte de tener una casa sana. Saludable. Claro. Porque un puede, puede, o sea, a ver, sobre el calentamiento de un breaker puede generar un incendio. Claro. Y ese incendio, a pesar de que se ha atacado, pues, le va a generar una incomodidad inmensa, le va a generar humo, le va a generar hollín, le va a generar una serie de cosas. Pero se puede quemar la casa. Oye. Bueno, a mí es de que se puede quemar la casa. Y te voy a decir algo, Gerardo. Has dicho algo muy importante. Que son muy comunes en el sur de la Florida los incendios. Claro. En las casas. Pero, por ejemplo, la gente, y le voy a poner un ejemplo sencillo. Las regulaciones no son las mismas hoy en día que antes. Antes las casas tenían un enchufe en cada cuarto. Sáquela cuenta usted cuántas extensiones usted ha puesto en ese enchufe, cuántas regletas de extensiones de enchufe, y usted es lo que está sobrecargando la línea. Sí. ¿Me entiende? Porque independientemente que usted lo haga externo o interno, esa línea, ese enchufe que está ahí, no está diseñado para tener ese amperaje. Pero también 10 enchufes, es pegado. Claro, no está diseñado. Y ese cable se va a calentar. Por dentro o por fuera. O sea, que no se soluciona poniendo otro enchufe, jalando el cable. O sea, que el cuarto normal que tenía dos lamparitas de noche, ahora tiene las dos lamparitas de noche, el televisor. Claro, porque tú ahora tienes televisor, tienes computadora, tienes la impresora, tienes una serie de cosas. Tienes Alexa. Tienes el celular, Alexa. Exacto. Cargas el celular, tú acabas de decir algo muy importante. Cargas la cornetica portátil de audio que te llevas para la oficina. Todas esas cosas las haces en los enchufes. Y muy probablemente ese cuarto no está diseñado para tener esa carga, esa sobrecarga de demanda eléctrica. Entonces, todo influye. Les puedo dar otro ejemplo. Muchísimas de las casas, sobre todo las viejas, tienen lo que se llama un ático. Así sea un ático pequeño, por donde pasa la ductería, donde pasan los cables, donde pasan todo. Donde eventualmente hay un canal de ventilación, que va de una punta a la otra de la casa, pero eso es raro. Es muy raro que esté bien. Es muy raro que esté mantenido. Hay una chimeneita que se le ponía antes, que daba vueltas con el viento, y esa chimeneita generaba una succión de aire y sacaba el aire caliente de adentro. Pero eso es feo. Y se lo quitaron. La manera como se isolaban las casas, o sea, la manera de cómo aislar el calor en el techo de la casa, antes era con trapos. Un cúmulo de trapos pegados al techo. ¿Cómo es? Bueno, así es. O sea, eran como almohadones, pues, que le ponían a eso, que ese era el sistema de isolación. Hoy en día es un foam limpio. Es una cosa que no genera contaminación, pero imagínese usted 20 años con ese trapero pegado allá arriba, más los ratones que han entrado, más todas esas cosas que han pasado, que además usted no sabe. Esto pasa en la ausencia de eso. Usted no lo ve. Es un mundo aparte. Sí, y además aquí, yo no sé si a ustedes les pasa, pero aquí ustedes salen para el garaje y vuelven a entrar hoy, y cuando salen mañana, hay telaraña. O sea, los insectos son muy rápidos. Estamos en un, digamos, estamos, este es un ambiente muy húmedo. Y les puedo poner otro, que estos son los de los enemigos, los ghostbusters, los ghost que están en las casas. Fantasma. Sí, el tipo de tierra pantanosa del sur de la Florida, tiene un proceso natural de reacción que genera un gas que se llama argón. 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 Ese proceso natural, que es un proceso natural, es conocido, tratado por los ingenieros. No es que, esto no, no, todo ha tenido su diseño. Y estos ingenieros pusieron debajo de la losa de la casa, pusieron trampas del argón con unas chimeneas, que son unas tuberías que salen a los costados de las casas, donde respira y sale por ahí el argón. El gas. El gas del argón. Pero esas chimeneas son feas. En muchos de los casos las han quitado. O las tapan. O las tapan. Pero el gas va a buscar por donde salir. Siempre. El gas es como el agua. Claro, claro. Siempre va a buscar por donde salir. Siempre. Y entonces de repente te da una tosera y tú no sabes. Exacto. Y tienes un exceso de argón dentro de la casa. Y el argón, otra vez, contaminante, cancerígeno, veneno. Además hay montones de detalles. Las casas tienen una cosa, un cable a tierra, como para que los rayos tengan salida. Sí, sí, también eso. Y muchas veces los jardineros, o uno mismo haciendo la jardinería, lo despegas sin darse cuenta y lo ha despegado, te cae un rayo en la casa y chao. A ver, el pozo séptico, porque aquí todavía muchísimas viviendas tienen pozo séptico, mantenimiento del pozo séptico. Eso es un fastidio y es caro. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, claro. Eso hay que hacerlo. Eso es un contaminante. Fuertísimo. Muy fuerte. Generador de metano. Sí. Una pregunta, Gerardo. Eso que estás diciendo es tan interesante, que cómo una persona detecta... Ay, mi tubería de Arcano. ¿Arcano? ¿Qué se llama? Argon. Argon, perdón. De Argon está tapada. ¿Cómo lo sé? O sea, ¿cómo me entero? Todos los inspectores que hayan cursado, que hayan hecho su curso de inspección de HUM, inspección, están en la capacidad de detectar. De detectar. Todos. ¿Y lo ponen en el informe? Y lo ponen en el informe, sí. Bueno, a ver. Y creo que esa es de las cosas que hay que solicitar, ¿no? O sea, yo quiero que me incluyas dentro de la inspección, el pozo séptico, el techo, etcétera, etcétera. Pero realmente, Florian Healthy House es el que ha desarrollado un bareno para ir allá y no hacerle una inspección de estructura, sino hacerle una inspección del ambiente y la salud de su casa. Ahora, tú estás hablando de una inspección de estructura y estamos en una ciudad en donde un edificio de 15 pisos se fue al piso, ¿no? Sí. Y se fue al piso y ahora todo el mundo está pegando carrera con las inspecciones y todas esas cosas, pero... Bueno, a ver, yo creo que hay... O sea, y esto lo digo como ingeniero civil, ¿no? El enemigo de toda construcción civil es el agua y el medio ambiente. Sí, sobre todo frente al mar, ¿no? El salitre es un gran enemigo de toda construcción civil. Y es... ¿Todo estamos frente al mar? Claro. Más que tú crees que tú estás en los berglés, ahí estás pegado al mar también. Exactamente. Bueno, pero además en los berglés tienes otras cosas como el argón, como la humedad, como que también te afectan. Pero la única manera de contrarrestar eso es manteniendo las edificaciones. Yo creo que te refiero al edificio de Surfside y está comprobado pues que no podían... O sea, como retrasaron tanto los procesos de mantenimiento del edificio, llegó un momento que los habitantes, los dueños de los apartamentos, no podían afrontar el costo del mantenimiento. Y es ahí donde, bueno, donde quizás no, donde seguramente, porque yo, a ver, yo estoy en mi país, yo pude haber conocido más de las políticas interiores, pero aquí estoy un poquito alejado de eso. Pero deben estar revisando las políticas de mantenimiento de los edificios, porque... No, es que ahorita hay inspecciones de 40 y 50 años, 30, 40 y 50 años en los edificios. Pero eso no resuelve. Exacto. Claro. Ese edificio no se cayó porque no lo inspeccionaron, a pesar de que el inspector creo que lo retuvieron y tuvo problemas porque puso que estaba bien, o que estaba en su mayoría bien. Eso no estoy totalmente seguro de lo que estoy diciendo, pero a pesar de que eso ocurrió, aún determinando lo que tenían que determinar, los habitantes no tenían cómo pagar el mantenimiento. Entonces, es una generación de fondos. Hay que financiar eso, porque lo que no puede pasar es esperar a que los edificios se caigan. Claro. Tampoco pueden pretender los dueños de los apartamentos que no lo van a pagar. Pero sí, lo que sí se puede hacer es generar unas políticas de financiamiento urgente, porque esto sucede en todos los edificios, sobre todo los edificios viejos, enfrente de la playa, de las partes más viejas, bueno, digamos, de todo el ismo. Sí, toda la zona costera, claro. También influye que los métodos constructivos han evolucionado, ¿no? Una de las cosas que yo me encontré, yo como ingeniero venezolano, que me impresionó mucho, es la ausencia de vidas de Riostra en las construcciones de aquí. ¿Cómo es eso? Las vidas de Riostra son vidas que distribuyen cargas entre columna y columna. Digamos, distribuyen el peso. Pero el peso, eso hay dos tipos de peso. El peso muerto y el peso, la carga viva, pues, que vientos, tormentas, todo eso es carga viva. En nuestro país, como es un país sísmico, nosotros estamos acostumbrados a ver vidas de Riostra. Cuando tú dices nuestro país, él se refiere a Venezuela. A Venezuela. Por ejemplo. Pero todos los países, digamos, todos los países que tienen riesgo... Antiguo y centroamericano. Que tienen riesgo, ¿cómo se llama? Sísmico. Sísmico. Aquí a mí me impresionó ver que las losas son de carga y son en las mismas losas las que llevan las cargas hasta las columnas. Eso no está mal, es un sistema constructivo. Pero, obviamente, requiere mucha más observación, mucho más mantenimiento que cuando uno tiene las vidas de Riostra, porque las vidas de Riostra son más fáciles de ver, más fáciles de detectar, más fáciles de ir a buscar si las cargas se están distribuyendo bien, si se rompió adentro una cabilla o no, ¿no? Exacto. Pero, a ver, yo no me meto, ni estoy hablando... Yo estoy diciendo que me pareció curioso ver ese tipo de sistema de construcción. No lo conocía, me gustó, de hecho me gustó porque es muy limpio. Digamos que las columnas nacen desde el mismo techo, se ve muy bonito, pero requiere un mantenimiento importante. Claro, tú hiciste esto como una mención aparte porque lo tuyo son los fantasmas que están matando a uno. Hago la declaratoria, yo no soy ingeniero estructural, yo no hago diseño de estructura ni nada de eso. Pero forma parte de la salud de la casa. Bueno, sí forma parte, en el caso de los edificios y las casas también, forma parte... O sea, a ver, a pesar de que yo no voy a llegar a los edificios a ver cómo están las cabillas, si yo voy a hacer un informe de un apartamento y veo que hay un problema de distribución de cargas porque están visiblemente afectadas la loza y su distribución de cargas, claro que lo voy a poner en el informe y le voy a poner un warning, ¿no? Mire, señora, no te tiene que entrarle a este problema. Pero, a ver, la idea es que nosotros no es hacer building a home inspection. La idea de nosotros es hacer inspecciones de salud de la casa. Sí, obviamente, somos ingenieros y estamos preparados. Ahora, vemos y encontramos cosas visibles, importantes, estructurales que hay que mencionar, se mencionarán sin duda. Por supuesto, es una obligación. Pero, digamos, tienen que ser visibles, tienen que ser porque no vamos buscando exactamente eso. Ahora, si hay una filtración y esa filtración afectó estructuralmente, hay que entrarle a eso, ¿no? Sí, habíamos hablado de uno de los fantasmas llamado el moho. Si hay filtraciones, hay moho. Sí, claro, automáticamente. ¿El moho es un hongo? El moho es un hongo, sí, es un hongo. ¿Es un tipo de hongo específico? En realidad, como nosotros mencionamos aquí, es como un genérico de un hombro muy chiquitiquitico que se pone negro, pero son muchísimos tipos. Y como te dije, hay empresas aquí especializadas en determinar qué hongo es, qué nivel de infección tiene, qué nivel de... ¿Sabes? Y si la casa está muy afectada, pues sería bueno que los dueños llamaran a especialistas de hongo, porque van a tener que fumigar la casa, van a tener que hacer una serie de cosas antes de arreglarla, ¿no? Porque no es cuestión de agarrar una pared, quitarla y poner otra. Porque hay tipos de hongo que eso no lo soluciona. Siguen estando en el ambiente. Entonces, si la afectación es fuerte, deben llamar, y eso estará en el informe, mira, debes llamar a unos especialistas de hongo, ¿no? Ahora, nosotros estamos en un estado que es muy, muy, muy particular. Hay una película del año 83, estamos hablando de hace 40 años, más o menos exactamente, que se llama La Fuerza del Cariño, creo que se llama. Es una película, Jack Nicholson, con Shirley MacLaine, donde él hace el papel de un astronauta, y es en Daytona Beach. Hay escenas en Daytona Beach donde él se mete como astronauta, que a ellos le regalaban en esa época un Corvette. Y él se mete con su Corvette y la señora en el agua y salen y ruedan por toda la playa, con el carro y todas esas cosas. Hace un año o dos años vino un huracán que se llevó a las casas de la playa, que se comía a las piscinas de las casas de la playa. Esa playa es donde Jack Nicholson y Shirley MacLaine andaban con el Corvette. El mar se metió como 30 metros para adentro, 40 metros para adentro. ¿Cómo se puede tratar una situación de ese tipo, que es cada vez más difícil? ¿Cómo encontrar una casa saludable en una situación de ese tipo, con ese salitre, con esa humedad, con ese embate de los vientos, con esa situación que se va generando poco a poco? Y además, con la búsqueda de materiales cada vez más baratos, que te terminan llevando a tener los drywall, que las paredes esas que hacen, que son especiales casi para que tengan mojo. Hay unas que eran particularmente buenas para que se crean. Sí, yo creo que esas las descontinuaron todas. Yo creo que las que hay hoy son unas paredes buenas. Y de hecho, cerca del mar entiendo yo, sobre todo con el último huracán, que creo que fue por allá por Cape Coral, donde pegó más duro, que se notó muchísimo cómo se destruían las casas viejas y las nuevas no. Porque las casas nuevas tienen paredes de ladrillos. O sea, es una normativa tener paredes de ladrillos de cemento en las paredes. Eso, eso, a ver, eso, eso, ya el cambio de normativa es importante, pero nosotros tenemos que entender que nosotros vivimos, este estado, sobre todo la parte de la ciudad de Florida, es muy nuevo. Los condados son muy nuevos. Están quizás muy, muy... Esta ciudad tiene 20 años. Por eso. Acaba de cumplir las dos días. Y las normativas están lindas, están atrasadas, no se han actualizado. Es todo un proceso. Yo me imagino que para la persona que gobierna dentro del cerro de papeles que debe tener dentro del frente del escritorio, tratemos de imaginarlo así, ¿no? De asuntos pendientes. Ese estaba en el escritorio, pero se le pierde dentro de tantas cosas urgentes que tiene que tener, ¿no? Porque hay muchas cosas urgentes aquí. Hay muchas. La ciudad crece más rápido de lo que se puede atender ahora con esta inmigración interna que ha venido, que viene gente de Nueva York, viene gente de California, viene gente de Chicago, se vienen a vivir para acá. De una ciudad que tiene 130 millones de visitantes al año. Sí, sí. Turistas. Es muy difícil. Pero yo sé, yo no quiero criticar para nada a nuestros gobernantes. Quiero pensar, y además es así, porque estamos en un país maravilloso, hay que dar gracias de estar en un país como este. Y quiero hacerlo público. Lo que sí creo es que es muy difícil gobernarla, regularla y hacer las normativas. Es muy difícil. Sí. Y tenemos que tener en cuenta que nosotros en este estado somos un ismo. Que no hay nada más parecido a una isla que un ismo, pero esto es una isla muy grandota. Sí. Entonces, las normativas, nosotros no podemos salir y copiarnos las de Ohio. No. No. Porque Ohio no tiene los problemas que tenemos nosotros. Ni podemos copiarnos las. Obviamente que sí hay referencia, y debe haber referencia, sería bueno que se referenciaran con países tropicales, países que tienen mucha embate de huracanes, etcétera. Tienen mucha posición a la humedad, pero digamos que yo creo que están haciendo un esfuerzo y los van a seguir haciendo. Yo he tenido la fortuna de trabajar con mi socio en obras y he visto los esfuerzos que hacen los inspectores de que se cumplan las normas, cosa que me parece maravillosa. Que, por cierto, me debo agotar que los inspectores no son enemigos de las obras. Los inspectores tienen que ser los más bienvenidos a la obra. Son unos señores que vienen a cuidar que las cosas estén hechas bien. Claro. Y el objetivo de todos los constructores es hacer las cosas bien. No puede hacerse las cosas ni rápido ni mal. Y tú dices en el clavo, aquí la palabra clave es mantenimiento. Indiscutiblemente porque estamos ante una situación que es muy vulnerable. Vamos a hacer una pausa, Gerardo. Vamos a la segunda parte del programa. nosotros tenemos un lema que no solamente de pan vive el hombre, también vive de otras cosas. Vamos a darle las gracias a nuestros patrocinantes, entre ellos a la gente de una fundación que cuida mucho el ambiente, que construye, pero que en paralelo cuida el ambiente, que es JQ Foundation. Vamos a cumplir compromisos comerciales, don Julio, y a regreso seguimos conversando con Gerardo Prado. Acordémonos también de nuestros amigos de Urban Domus Construction, el amigo Tomás González. Exactamente. Y la posibilidad de construir lo que usted quiere para su casa o para su oficina. Y también del amigo Roberto Soto y Dora Fitness que los arregla un poquito por fuera y por dentro también a usted mismo. A ver, ese hace lo mismo que yo, pero no veje con la casa con el cuerpo. Con el cuerpo, sí señor. Gracias, Julio. El mar de plástico está destruyendo nuestro ecosistema. Por eso, en JQ Foundation tenemos una misión. Mejorar el medio ambiente para construir un mundo mejor. Nuestra familia consume el agua en la botella reciclable y recargable de JQ Foundation para mantenernos hidratados durante el día y mejorar nuestra calidad de vida. Juntos al rescate del planeta. ¿Necesitas hacer tus compras para enviar a tus familiares en Venezuela y no tienes tiempo? Contacta a IM Fast Market, tu personal chopper de confianza que hará todas tus compras y envíos a Venezuela. Contáctalos a través del 786-403-9576 y síguelos a través de las redes sociales TikTok, Instagram, Facebook, arroba IM Fast Market. Iris Model Caracas está en Miami. Academia de Modelaje Mixta que imparte clases de pasarela, etiqueta y protocolo, dicción oratoria, maquillaje, fotografía, expresión corporal y muchísimo más. Contáctanos a través del 786-403-9576. Iris Model Caracas cumple tu sueño de ser un modelo integral. Aquí seguimos en The Nation Autoral Voice tratando de ver por qué tenemos tantos fantasmas en la casa que además lo pueden estar matando y usted no se da cuenta. Ghostbusters. ¿Cuál es el peor de los fantasmas de eso? Aparte de la polilla que te tumba la casa entera. A ver, yo no priorizaría ninguno porque todos pueden ser en algún momento determinado muy dañinos, ¿no? O sea, cuando hay una, cuando hay un, una, un tile suelto y una persona se tropieza y cae, en ese momento pues ese es el issue más importante de, y que tiene que ver con mantenimiento que fue lo que hizo que la persona se accidentara. Pero el tile suelto también obedece a algo. Eso no se soltó solo. Algo pasó ahí. No, no necesariamente. A ver, no toda la mano de obra es la mejor mano de obra y no necesariamente, a ver, un tile mal pegado no se nota los dos primeros años, tres primeros años, pero se empieza a soltar y se despega. Además, las paredes cambian hasta de color. Es una cosa extraña. Sí, bueno, claro, sí. Eso, eso hay varios, varios factores, ¿no? que pueden haber. Por cierto, que hace poco, que es importante mencionarlo también, que tiene que ver otra vez con el ambiente, hace poco se hizo pública la normativa de que los detectores de incendios tienen que tener detectores de dióxido de carbono. ¿Cómo es eso? Bueno, que el dióxido de carbono es uno de los gases más dañinos, porque ese sí mata directo, ese no, 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 tú te quedas dormido y tú tienes elevados niveles de dióxido de carbono y te moriste. Claro, es como si te metes en el carro y pones la manguera del tubo escape adentro. En el mundo marino es normal verlos en los yates y esas cosas, en el mundo donde los ambientes son cerrados, es normalmente verlos como, como, como un, como un, como algo necesario. Aquí no era necesario, pero afortunadamente ya lo es. ¿Y cómo lo detecto? Hay detectores, hay detectores del dióxido para saber. El dióxido de carbono que van a sonar y te van a decir, mira, tienes elevados niveles de dióxido de carbono, porque tú no lo vas a saber nunca, el dióxido de carbono huele mal, no huele, no hace nada, solamente te da sueño, ¿no? De repente tú metes un ambiente cerrado 30, 40 personas y eso nada más te recarga, y si además todo tiene el carro prendido y está parado al lado de la casa, peor todavía. Hay que tomar en cuenta que pocos gases, o bueno, todos los gases tienen un olor característico, pero la mayoría para el ser humano son inodoros. De hecho, el gas que se consume en las casas, que hay muchas casas que cocinan a gas, le ponen un olor. No es que así huele el gas, para cocinar, sino que se le pone un olor para que cuando haya fugas uno lo sienta, lo detecte. O sea, ese es inodoro también. Ese es inodoro. Le agregan una sustancia para que huela así. El olor es un dispositivo de seguridad. Es un dispositivo de seguridad, exactamente. Pero, es bueno el comentario para que la gente sepa que los detectores son importantes. Y obviamente, pues nosotros vamos a llegar a su casa con los detectores adecuados para detectar los niveles de gases dentro de su casa. Digamos que hay siete principios que es importante que lo mencione, que es lo que nosotros vamos a hacer y lo que vamos a detectar y hacer en su casa. El primero es que la casa esté seca. Eso es importante. Que no haya humedad. Exacto. Su casa debe estar seca. Y el hecho de que esté seca no quiere decir que no hubo humedad. O sea, hay humedad que hubo, que dañó materiales y es probable que en esos materiales dañados haya contaminación. Entonces, hay que ver que esté seca y encontrar rastros de humedad y que dejó esa humedad ahí. Que esté limpio. Es importante que la casa esté limpia. Es importante que se mantenga la casa limpia. ¿Por qué? Bueno, porque productos químicos que se dejen abiertos, cloros que se dejan abiertos, cosas que se dejan abiertas, eso contamina el aire. Contamina la buena salud de las personas. La gente a veces le da la cabeza y tiene que arraspar y no sabe. No sabe qué es, ¿verdad? Que esté libre de plagas. Eso es importante. Oye, voy a tener que llamar porque yo siento como unos pasitos allá arriba, como unos ruidos allá arriba. Si ya lo sintió. Es porque son ratones. Tienes que darle. Tienes que entrarle a ese problema porque es que es tu salud. No es una cosa que es del de al lado. Es tu salud. Y no es que el ratón se le aparezca. Es que el ratón hace su necesidad y la que no se acerque encima con todas las cosas que implica el ratón. Y ese ratón va a buscar cómo alimentarse. Ese ratón va a buscar y ese ratón va a contaminar su comida. Sin duda. Y le puede pegar un susto y ya ese susto se saca y ya se hizo daño. Entonces, y estoy hablando de lo más casual. De lo visual. De lo visual. Que sea seguro y es importante entender, sobre todo si hay niños en la casa, que las cosas que estén bien agarradas, que estén bien amarradas, que estén bien, eso es importante porque los accidentes están a la orden del día. Sí. y la gente no se desolvida. O sea, una manito dentro de una puerta que se cierra, esas son cosas que parecen, pero la casa tiene que ser segura. Las cucarachas y las chiripas están en ese... Están dentro de las plagas, claro. Hormigas también. Las hormigas, claro. Las hormigas son brutales aquí en Miami. Es una cosa loca. Aparecen y aparecen, pero de a millones. Es una cosa que... Sí, de repente tú estás en la casa y te aparece una avenida hormiga, pero que va desde la parte de atrás hasta el último cuarto. Son como invasiones. Una cosa, Gerardo, háblame del enemigo más aférrimo que tienen los floridianos, las termitas. Bueno. ¿Qué diferencia hay entre esos fantasmas que tú detectas y este, que ya no es un fantasma porque este es un enemigo cruel que está todo el tiempo ahí? Mire, las termitas, las termitas, hasta donde yo sé, yo no soy un estudiador de termitas, pero sé algunas cosas. Yo sé, por ejemplo, que el mes de mayo es un mes muy malo para las termitas, ¿no? El mes de mayo ellas... Se alborotan. Sí. Y están naciendo. También sí son de... Están naciendo. Las termitas cuando nacen tienen alas. Ah. Entonces digamos que es el momento donde ellas son más fuertes, donde tienen alas, donde le pueden caer. Y emigran. Si la casa del vecino tiene termitas y usted tuvo una filtración y ya la resolvió, pero esa madera quedó ahí podrida, usted está trayendo las termitas. Perdona mi ignorancia, cuando hay filtración en la madera, es decir, maderas podridas, en la casa que no se ven, por ejemplo, en la cocina y están por dentro. Eso es un nido para las termitas. Claro, lo que le está dejando ahí es el sitio para comer, porque eso es lo que comen. Ahora, la madera nueva, la madera que usted pone cuando está nueva, está fuerte, está revestida, esa no... O sea, tiene un tratamiento para que la termita no entre. Pero si hubo una gotica que cayó y cayó y cayó durante meses y esa madera se pudrió en esa área, se debilitó la madera, esa área es la entrada de las termitas. Y una vez que la termina está adentro, va para todos lados. Se come esa madera por dentro para todos lados. Y eso, pues la termita se reproduce muy rápido, la termita es voraz. Y tengo entendido que la termita floridana es cuarto bate, pues es una cosa así... Es la más voraz. Herculea. ¿No? Sí, sí, sí. Y ojo, le digo, no tiene usted que tener la termita en su casa. Si está en la casa de al lado y usted tiene debilidades en su casa, se le va a manifestar sin duda. Y si se le manifiesta, pues debe estar pendiente. La manera de ver si tiene termita es muy sencilla. Si usted ve polvo en el piso, polvo en las esquinas, un polvito raro, que son unas pelotitas de madera, ahí hay termita. Entonces, bueno, llame, pide auxilio, pide auxilio, porque es que mantener la casa es su responsabilidad. Entonces, mantenerla libre de plagas, mantenerla segura, mantenerla libre de contaminación, monóxido de carbono, el argón que ya les comenté, mantenerla ventilada. Yo diría, aquí, la época de diciembre es una época magnífica para el floridiano porque de verdad que el clima se pone muy sabroso y es un momento ideal para abrir las ventanas de su casa. Usted no puede tener las ventanas de su casa cerradas. si usted mantiene las ventanas de su casa cerradas, eso, 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 usted está invitando a tener problemas dentro de la casa. Hay parte del norte de Alemania, del norte de Alemania donde se abren las casas por no menos dos veces al día. Del norte, con frío y todo, todos los días. O sea, una vez al día, media hora de casa abierta y la cerrar otra vez. Eso no se veía. sí, sí, porque es una costumbre que circule el aire. Pues el aire debe circular, el aire debe circular y la gente como no lo ve y la verdad es que conchale, hay casas viejas que tenían sistema de ventilación forzado en la, en la, en la, en la, en el techo en el techo y esos sistemas de ventilación eran muy buenos porque este, movían el aire dentro del techo, movían el aire caliente, sobre todo. Ahora, esos sistemas obviamente consumían electricidad. Hoy en día se pueden sustituir, no es caro, no es costoso y lo que es importante es que hoy en día hay muchísimos programas fomentados por el gobierno, tanto federal como estadal, para financiarle a usted la reparación y mantenimiento de su casa. De manera que no piense que es que esto va directamente a su chequera. Puede ser que vaya, bueno, siempre va a ir a su chequera, pero puede ser que vaya mensualmente, más cómodas y módicas cuotas. Puede ser que vaya con subsidios también. Pues, pues hay casos de subsidios, hay casos de, por ejemplo, en el caso de, pero ya cuando, cuando estamos convirtiendo que, obviamente, una casa más healthy es una casa más green. Y entonces, cuando tú buscas materiales nobles o quieres hacer energía solar o quieres hacer, no solamente vas a conseguir financiamiento, sino que vas a conseguir subsidios. porque todos los gobiernos quieren que, que ayudara la transición a energía. Los hechos solares entiendo que tengan el 30% de tax. Bueno, imagínate, ¿no? Es bastante. Es bastante. Yo creo que, que son programas que hay que abrazarlos porque, porque son todos hechos para la salud de las personas. Llegamos, lamentablemente, Gerardo, al final del programa, dos recomendaciones muy brevemente de todos los que has dicho y repite tu número telefónico despacio. 7-8-6-3-9-5-9-1-22. Si le pones el 1 alante es WhatsApp. Ah, ok. 7-8-6-3-9-5-9-1-22. Y van a preguntar por Gerardo Prato. Ese mismo. Dos recomendaciones. Ya diste una. Ya te dimos la primera. La segunda. La segunda. La segunda recomendación es, no dejes para mañana lo que tiene que hacer hoy. Porque es que lo tiene que hacer hoy. No lo puede hacer mañana. Es sí o sí. Es su salud. La salud de sus hijos. O sea, si a usted le parece que tiene fantasmas en la casa, llámenlo, llámenlo a Healthy House. De una vez. De una vez. Yo no estoy diciendo que Healthy House, que es una iniciativa y es una empresa que están haciendo, sea la solución, la única solución. Usted puede buscar si sospecha que son termitas, empresas de termitas, si sospecha que son... Porque usted ya identificó la problemática. La diferencia con Flor y Healthy House, con lo que nosotros hacemos, es que nosotros vamos a diagnosticarle su casa toda la salud de su casa y le vamos a entregar un informe donde le vamos a decir, mire, usted tiene que hacer esto y ojalá usted pueda cumplir con este programa de trabajo. Y le vamos a hacer recomendaciones y le vamos a ayudar a gestionar, le vamos a decir cuáles son los organismos donde conseguir los financiamientos y le vamos a recomendar gente que le pueda hacer las cosas y en general, porque al final es el objetivo de Flor y Healthy House, es que nosotros nos convirtamos en una compañía que podamos asesorar y darle soporte y ser una especie de consultora de empresas que construyen. O sea, que las empresas que construyen, ojalá, traigan sus diseños, nos contraten para nosotros darle todos los fundamentos para que las casas salgan saludables desde el diseño. Bueno, muerte a los fantasmas. Esa es la que hay. Se acabaron los fantasmas. Si usted oye algo, llame Flor y Healthy House. Bueno, yo muy agradecido. Agradecidos a ti, Gerardo, por esta tertulia tan interesante. Llegamos al final del programa. Señor José, ha sido un placer trabajar con usted. Lo veo el próximo miércoles. Nos vemos el miércoles. Con fantasmas, sin fantasmas. Con fantasmas, sin fantasmas. Gracias a Doral Boys por esta gentileza. Gracias a nuestros patrocinantes. Gracias a Julio, nuestro operador de audio. Y nos despedimos con nuestros patrocinantes. Por favor, llévatela, Julio. El mar de plástico está destruyendo nuestro ecosistema. Por eso, en JQ Foundation tenemos una misión. Mejorar el medio ambiente para construir un mundo mejor. Nuestra familia consume el agua en la botella reciclable y recargable de JQ Foundation para mantenernos hidratados durante el día y mejorar nuestra calidad de vida. Juntos al rescate del planeta. JQ Foundation presenta el quinto elemento. Se acerca la temporada de huracanes, pero esta vez debemos enfrentar una verdad desafiante. La crisis del cambio climático está afectando de manera significativa la intensidad y frecuencia de estos fenómenos. Hoy descubriremos cómo podemos responder a esta nueva realidad y protegernos a nosotros y a nuestros seres queridos. La preparación y resiliencia son fundamentales. Fortalecer nuestras casas, asegurar nuestras propiedades y conocer las rutas de evacuación. También es crucial prepararnos para la posibilidad de inundaciones y apagones prolongados. Como comunidad debemos adoptar prácticas sostenibles, reducir nuestras emisiones de carbono y apoyar políticas que aborden el cambio climático. Tomemos medidas hoy mismo para proteger nuestras vidas y nuestro planeta. JQ Foundation presentó el quinto elemento Locución Iris Liébano ¿Necesitas hacer tus compras para enviar a tus familiares en Venezuela y no tienes tiempo? Contacta a IM Fast Market tu personal chopper de confianza que hará todas tus compras y envíos a Venezuela. Contáctalos a través del 786-403-9576 y síguelos a través de las redes sociales TikTok, Instagram, Facebook arroba IM Fast Market Iris Model Caracas está en Miami Academia de Modelaje Mixta que imparte clases de pasarela etiqueta y protocolo dicción oratoria maquillaje fotografía expresión corporal y muchísimo más contáctanos a través del 786-403-9576 Iris Model Caracas cumple tu sueño de ser un modelo integral En Doral Boys hacemos el patrocinio de tu negocio con una inversión retornable contáctame Doral Boys presenta The Nation con José Hernández y Wilmer Suárez y Wilmer Suárez y Wilmer Suárez y Wilmer Suárez es